Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Milena Arisa Sánchez, hago parte del equipo de gestión humana y mi cargo es director de servicios de recursos humanos. Hoy quiero contarles que hago parte del COPAS desde su vigencia 2017 a 2019. Han sido dos años de grandes experiencias, aprendizajes y con un equipo de trabajo maravilloso. Quiero hacerles una invitación y es que se postulen. Vamos a conformar el Comité 2019-2021 y estamos abiertos para que cualquier cargo en cualquier lugar de Colombia pueda participar. Es decir, toma la decisión y postúlate a este gran comité COPAS. ¡Juntos por un poli más seguro! Politécnico Gran Colombiano